¡Hey muy buena gente! Yo soy Ale y bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos en el segundo episodio de nuestra serie de mods y como habrán visto acabo de cambiarme la skin. Me gusta la verdad, me llama la atención bastante esta nueva skin que ven. Así que vamos a ver qué tal me va. Ojalá que no nos traiga mala suerte porque sería muy común en lo que hacemos. Como habrán visto, he aplanado toda esta zona. No fue la primera zona que elegí para hacer la casa. La primera zona que elegimos fue la que estaba allá. Pero la verdad que aplanar toda esa parte me daba una... ¡Oh no voy a morir! Así que vi esta pequeña zona de acá y me pareció, no sé, bonita. Por allá podría ser... Tenemos la vista a lo que son los corales que se iluminan de noche. Estaba pensado tal vez poder hacer un puerto donde podemos ir a distintos lugares. Y por acá poder hacer un pequeño puente hacia la zona de allá para que ahí tengamos lo que son los cultivos y la granja de los animales. Acá tengo todo lo que he sacado de la zona, lo que es tierra, arena, árboles y demás. Y acá más o menos lo que va a ser la estructura de la casa con una pequeña entrada y la zona de acá. Simplemente voy a poner lo que son los cimientos porque tampoco quiero aburrirlos con todo lo demás. Así que vamos a poner acá. Esto va a ir así. Genial. Ni bien ponerlo, ya me equivoqué. Excelente. Y también comentarle gente que tengo por primera vez en el canal. Tengo público que me está viendo ahora mismo desde una silla. ¿Vas a saludar? Hola chicos, ¿qué tal? Y para los que ya tienen tiempo viendo los videos, habrán reconocido la voz. O posiblemente no porque el hombre nunca habla. De Swat Bones. Así que ha venido acá a mi casa y dije, tengo que grabar. Y dijo, bueno, graba. Y yo, bueno, pues ahí voy. Así que más o menos así va a ser la casa. Excelente el avión que está pasando ahí para arruinarnos el momento. Lo que pensaba hacer acá es... ¿Te rías? Lo que pensaba hacer acá es nada más una pequeña entradita así con las escaleras y demás. Y de acá ya ir hacia arriba. Pensaba hacer una casa con dos pisos. Tal vez acá con un pequeño balconcito. En mi mente está todo. Así que espero que no se aburran mientras lo ven. Vamos a comer que ya me estoy quedando sin comida. Esto es... ¿Esta qué madera es? Diabeto. Excelente. Vamos a comer cordero crudo. Uy, que nos alimenta. Hoy día no nos alimenta nada el cordero crudo. Ah, no. Sí está bien. Muslito y medio. Vamos por acá. Y hacemos un, dos, tres, cuatro, cinco. Me hago daño. Excelente. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Cinco! Ahí está. Nos golpeamos. Creo que voy a matarme de nada más de las caídas que tengo acá. Dos, tres, cuatro, cinco. Y acá. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y terminamos con la de acá antes de morirnos. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Excelente. Y la zona de acá también la pienso hacer con piedra. Pero obviamente la que tengo ahorita no me va a alcanzar. Así que tenemos que irnos a la mina. Así que esto lo voy a ir avanzando poco a poco. Según este... Lo voy a hacer obviamente sin grabar para no aburrirlos. Y les voy a ir mostrando los avances de la casa. Y ya los detalles y cosas demás los voy a hacer con ustedes. Así que vamos a ir a la casa de Dulce que está por allá. Excelente. Y me sigo haciendo daño porque soy bien pro. Así que... ¡No te rías! Vamos por acá. Creo que vamos a ir a la mina ahorita mismo para sacar materiales. El iron con el que había cocinado... Que había cocinado. Que había sacado la parte anterior. Lo que terminé de cocinar. Y lo dejé guardado por ahí. Así que ya tengo que hacer un pico de iron. Y estoy pensando en hacerme la armadura para que no me maten así en un dos por tres. Así que cerramos aquí. Y venimos a comer las demás tortas. Excelente. Y como ven acá tengo el iron. Me hice el pico. Vamos a dejarlo por acá. Creo que hoy día vamos a tener un día de cueva. Así que vamos a dejar todo. Todo, todo, todo lo que no nos sirva. Vamos a llevar algo de madera. Comida. Necesito comida. ¿Qué me puedo llevar de aquí? Vamos a llevarnos el chocolate. Pastel. Así que vamos a dejar el cordero. Dejar el cordero, en serio. Es que hay gente distraída y luego estoy yo, macho. Ahí está. Que se vaya cocinando mientras dejamos lo demás. Y vamos a hacernos algo de... A ver. Tenemos acá pechera. Pantalones. El casco. Y las botas. Excelente. Y ahora que lo pienso. Tengo el mod del chisel. Así que eso nos va a ayudar bastante para lo que va a ser decoración de la casa. No lo había pensado antes. El chisel creo que era con... Con... Este... Iron y madera, puede ser. Así. No. 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 A ver, a ver, a ver, a ver. Usos. Esos son los mods que tenemos. No, 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 no. El chisel, el chisel, el chisel, el chisel, el chisel. No, 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 no. Como ven, tenemos el mod del blocking. Ok. Creo que a mí me voy a demorar toda la vida. Así que vamos a poner acá. A ver. Si te escribes, hijo. Listo. Sí, escribo. Chisel de Nester. Lo que quiero es... La herramienta tal cual. Acá está. Excelente. Que es con... Bambú. Ah, pero tenemos esto. Palo y Iron. Excelente, excelente, excelente. Entonces vamos para acá. Tengo uno de estos. Esto. O un palo. Un palo mejor. Y venimos hacia acá. Esto. Y uno de Iron. Excelente. Y con esto... ¿Qué tenía planeado? Ay, ya se me fue lo que tenía planeado hacer. Eh, 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 eh. Ah, ya. Poner la piedra para la base. Acá. Y podríamos utilizar... Para la base de la casa. Uf. No me convence ninguna. ¿A ti cuál te gusta? Me gusta más la... ¿Esta? Aquella, sí. ¿Para la base? Sí. A ver. Vamos a intentar... Vamos a guardarla para ir... A ver, vamos a ver. Vamos a tenerla acá. Y de ahí vamos a ir. Voy a hacerme... Algunos picos de... Mmm... Con el pico me basta. Y el de Iron. Llevo esto, llevo esto. Comida, comida, comida. Muy bien. Y ahora sí, nos vamos a la mina. Vamos a aprovechar la noche. Hola, oveja. Chao, oveja. Vamos, vamos por aquí. Caballos y demás. Otra cosa que quiero es amaestrar un caballo. No sé, me gustaría. Vamos a poner iluminación acá. Que siempre termino perdiendo la... La zona. Venimos por acá. A ver, venimos por acá. Eh... ¿Por acá hemos venido? Sí. ¿Sí? Ajá. No. No. No me acuerdo haber tenido el agua. Agua. Estorbas. Basta. Ya. Listo. Venimos por acá. No, porque acá hay Iron. Y este Iron yo no lo he agarrado. Así que... Nos llevamos más Iron. Iron. Otra cosa que estoy pensando hacer es en la casa que vaya a hacer. Hacerle un camino hasta el fondo. Y ver si de ahí puedo comenzar a sacar ya diamante. Porque... ¡Ah! Porque de verdad que veo... Que me la voy a liar. Ah, mira. Acá había otra entrada. ¡Joder! Y esta es la del costado, ¿no? Por supuesto. Venimos por acá. Vamos a marcarlo también. Y nos vamos para abajo. Vamos a ver. Ojalá encontremos algo bueno. Hay carbón, Iron. Que por ahora tengo. A ver. Acá hay un esqueleto. Bien. Menos. Por acá no hay nada. Había una zona... Brujas. Excelente. No tengo vida. Me matan. 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 ¡Un hombre lobo! Excelente. El hombre lobo, como sabrán, chicos. Es este... El mob que tiene. Es más difícil de matar. Te metiste en la boca del lobo. Ok. ¿Puedes dormir, por favor? No puedo dormir porque me muestro cerca. Excelente. A ver. Yo no tengo Iron. ¿Me llevé todo el Iron? ¿En serio? Es que soy tonta. Soy tonta. En realidad soy tonta. Madera... Tampoco tengo. Ahora vamos a hacer algo. Vamos a llevarnos la madera acá. Y la piedra. Supongo que con la misma piedra podré construir, ¿no? No creo que cambiarle con el Giselle haya mucha diferencia. A ver. Tenemos acá un palo. No. Me cago en todo. Tiene que perder una espada de madera, aunque sea. Ok. ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué está? ¡Ah! Ok, ok. ¿Y otro hombre lobo? ¿En serio? ¿Otro hombre lobo? ¿Afuera de mi casa? Ven, 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 ven. Ven para acá. Ven. Corro, 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 corro. Corro, quiero rodear la casa para que se alejen de la zona. Y encima me voy a matar cayendo nada más. Quiero que se alejen de la... Bien, bien, bien. Me están siguiendo por acá. Vengo por acá, vengo por acá, vengo por acá, vengo por acá. Por favor, quiero dormir. ¡Sal, gato! Ahora tenemos un gato en casa. ¡Ya está! ¡Funcionó! ¡Dios! ¡Gato! ¿Gato? Creo que para el gato tengo que... Que... Sí, miau. Tengo que... Este... Hacerle un collar, un medallón para que... ¡Joder! La que había... La peña que teníamos afuera de casa. ¡Joder, macho! Súper productivo ha salido este episodio, ¿eh? Súper, súper productivo. Necesito comer. Acá tenemos tarta. Así que vamos a utilizar alguna de las cosas que tengamos acá. Vamos a poner otra tarta. Joder, y me sale abajo. Ni siquiera me sale arriba. Felizmente. ¿Dimo que tengo el marcador de muerte? Sí, excelente. Sí lo tengo. Uf, 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 uf. Así que nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Por aquí. ¿Por qué agarro la carne podrida? Porque tengo una manía de siempre agarrar las cosas que dejan los mobs. No sé por qué. Venimos por acá. Sí, 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 sí. Era por aquí. Ok, por aquí no era. Excelente. Vamos por acá. No, por acá no era. A ver, a ver, bajamos. ¿Dónde es la bajada? Acá está. Listo, listo, listo. El waypoint está por allá. Supongo que la bajada es... Sí, por acá. ¿Y más agua? O sea, esta tonada tampoco la he explorado. Uf. Y acá hay más aire. ¿Por qué no he venido por acá primero? ¿Por qué? ¿Por qué los zombies me odian? ¿Por qué? ¡Muere ya! Listo. Qué cutre que soy con una... Espada de madera, por Dios. ¿Te acuerdas por dónde era que había muerto? Y había una entrada por la parte trasera. Mira, acabo de ver en el minimapa una dungeon para allá. Tengo que ir para allá. Luego de un rato. ¿Recuerdas que había esta entrada? En la parte trasera. Sí, pero... ¡Ah! Muy bien. Lo que me preocupa es del creeper. Los zombies, mal que bien puedo manejarlos. Bien. Lo que quiero es curarme la vida. No me importa tanto el... ¡Joder! A ver. ¿Dónde está el punto de muerte? Para... Allá. Excelente. A ver, por acá. Tendría que ser por acá. En teoría. Pero por allá no hay salida. ¿Desde cuándo? O sea... ¿Cuándo viene la primera vez? No había tantos mobs como los hay ahora. Vamos. Así me voy. A saco. Con nada. Venimos por acá. Rápido, rápido, rápido. Antes de comenzar a morir de nuevo. Otro creeper. ¿Era por acá la salida? ¿O era por dónde? ¿Te acuerdas que yo puse antorchas? Sí, atrás, atrás. Bordea la mina. Y a ver. ¿Dónde? Claro. ¡Ah! Joder. ¿Te acuerdas que puse antorchas? Sí. En la entrada. Y la bajada era como escalera. Porque acá no es. Joder. Es que lo que no me pasa a mí, no le pasa a nadie. En su vida. A ver, vamos por aquí. Y por acá está mi primer punto de muerte. ¿Por qué no hay tantos zombies? A ver. No subirán. ¡No! Van. A subir. Y encima alguien me mata por atrás ahora. Es que esto está lleno de zombies. A ver. Está lleno. Está lleno. Pero lleno, lleno de zombies. A ver. Por acá salgo. Por acá salgo. Ahí viene. Ya. Esta es la salida que encontramos. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Hacia abajo. Está. Mira, está más cerca todavía. Es un hueco nada más. De la casa dulce esta. Esta es como una zanja. Esta es como una zanja. A ver. Vamos a hacerme otra espada de madera. Ya por lo visto está lleno, pero lleno de zombies. Mi misión ahorita. La misión de todo el episodio. Creo que ha sido nada más recuperar mis cosas. Por favor. Vamos a agarrar otro bloque. Bien. Más pastel. Y vamos a hacernos otra espada. Madera. Bien. Palos. Y uno. Y dos. Listo. Si me curara la vida más rápido sería genial. Esa es una de las cosas que me gusta de la 1.9, por ejemplo. Que te curas la vida rapidísimo. Pero rapidísimo, rapidísimo. A ver. Por ahí es la salida. Por acá. Venimos por acá. Y es de la entrada, ¿no? ¿O no? Sí. Acá. Listo. Mira la de zombies que ya están. Ya está. Acá. Acá hay otro. ¡Ay! Me ha dado algo. ¿Qué es esto? Uva. Ahí está. Ya. Acá tenemos. Rápido, 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 rápido. Uf. Bueno, ya. Tenemos el primer punto de muerte. Ahora, el segundo. Es por acá abajo. En teoría. A ver. Quiero una antorcha. Para poder cortar el agua que está ahí. Listo. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Acá hay iron. Listo. Y por acá no hay salida. Excelente. Es que cuando tomo buenas decisiones. ¿Alguien se acuerda, chicos? ¿Por dónde fui la primera vez? Sé que no están viendo nada. Me disculpo. Ahí está. 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 Otro. ¿De dónde va a salir otro creeper? Solo quiero llevar a mis cosas. Solo quiero llevar a mis cosas. Por favor. Por favor. Por favor. Listo. 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 Nos llevamos todo. ¿Dónde está la salida ahora? Por acá. ¿Cierto? Dime que sí. Dime que sí. Por favor. Si no están viendo nada, disculpen, chicos. Pero... ¡Luz! ¡Ay, luz! Dios. La que he liado acá. Es que no es normal la que he liado acá. ¿Y por qué no me equipo la...? Uf, uf, uf. Vamos a ponernos esto. Y vámonos. Pero vámonos de acá, pero ya. ¿Cuál es la salida de acá? Vámonos, vámonos. ¡Huyo! Listo. 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 ¡Ya! Estamos afuera. Vamos. ¿Dónde está la casa dulce? Por allá. ¡Jo! ¡Er, macho! Es que... Es que así es mi suerte. Es que lo que no había muerto en el primer episodio, lo he muerto hoy día. La verdad. La verdad. En el primer episodio, yo estaba feliz porque no había muerto. ¿Y ahora? ¿Qué opinas? Bueno. ¿Qué les puedo decir? Tus muertes han sido épicas. ¿Por qué? ¿Épicas? Han dado toda la pena. ¿Recuperé el chisel? No tengo el chisel. ¿O lo había dejado acá el chisel? Ah, lo había dejado. Es que soy tonta. Que soy tonta. A ver. Vamos a la zona de la casa para dejar el episodio ahí porque sinceramente ya ha sido demasiado fail para un solo día. Vamos por aquí. Joder. No hemos salido ni de la zona del spawn y ya hemos muerto... ¿Cuántas veces hemos muerto? Uno, dos. Dos muertes. ¿Crees que he vencido más? Yo te juraría que había muerto unas tres, cuatro veces. Creo que más ha sido el estrés de conseguir mis cosas que todo lo demás. Creo que más tiempo has estado buscando la salida. Creo que más tiempo he estado perdida por ahí sin saber a dónde llegar. Ya. Tú querías... A ver. Pico. Querías estos bloques, ¿no? Vamos a ver cómo quedan. Vamos a quitarlos rápidamente y ponemos estos. ¿Esto es para la base de la casa? Ahí me gustan. ¿Sí? Sí. Ahí. Los de Creeper. Ahí. Vamos a hacer algo más práctico. Vamos a poner... Vamos a... Acá. ¿Cuál era el de Creeper, no? ¿Este? Ajá. Sí. A ver. Me parece que estos se ven más bonitos. Vamos a quitar todo esto. Acá... El diseñador de casas. Salt Bones va... Salt Bones se lo da mi taño. ¿Así? Porque pienso poner madera arriba. A ver. ¿Y qué diseño le puedo dar a esta madera? Wow. Me gusta este. A ver si queda bien. Aunque tal vez no sea el color, ¿ah? Porque pienso cambiarlo. Porque este es este... De jungla. Y la de jungla no me llama mucho la atención. Pero bueno. Algo así más o menos va a ser la casa. Todavía no lo tengo muy decidido. Vamos a dejar el episodio de hoy día ya hasta aquí. Porque ahorita es de noche. Comienzan a aparecer los mobs. Y no quiero volver a morir. Por lo menos no frente a cámaras. Así que nada chicos. Voy a dedicarme a lo que es la construcción de la casa. Voy a dedicar algunas cositas. Y esperemos que las cosas nos vayan bien. De verdad. Ahí se ve todo lo que les dije del coral. Que ilumina el otro. Que se ve la verdad súper súper guay. Muy muy cuqui. Así que nada chicos. Nos vemos en el siguiente episodio. Te vas a despedir. Chau chau chicos. Así que muchas gracias. Ya saben que si dan like, comenten y comparten. Se les agradece. Y nos vemos en el siguiente video. Chau chau. Chau.